Eduardo Rivera Pérez en su último mensaje oficial como presidente municipal de Puebla acotó que de 340 millones de pesos que se tenían disponibles para dejar a la siguiente administración, el monto se elevó a los 440 millones de pesos. A tiempo se dijo tranquilo de la futura evaluación sobre el manejo de los recursos y estados financieros que serán revisados por parte de las cuentas públicas ante la Auditoría Superior y el Congreso del Estado. Digo, no tengo ya que repetirlo, es evidente, así lo piensan los poblanos, no solamente lo pienso yo, no solamente lo piensan los regidores y es algo que los hechos está demostrado. Los hechos hablan más que mil palabras, los hechos hablan más que las posibles descalificaciones o difamaciones, los hechos son los que ven los ciudadanos y nosotros estamos convencidos de que ese es el legado que hacemos. Y por supuesto que no hay absolutamente ningún malentendido rompimiento con el alcalde electo, por el contrario, quiero decirles que este proceso de entrega a recepción que ya mencioné desde el 12 de este mes, en el transcurso de estos días y estas horas, se lleva de manera puntual este proceso de entrega a recepción. Si hubiera algún problema no se estaría llevando a cabo. El municipio descartó que exista algún problema con la declaración patrimonial, tanto de él como Edil, así como de cada uno de quienes fueron funcionarios del Ayuntamiento de Puebla, en el periodo 2011-2014. De esta forma, Rivera Pérez reiteró que todo el trabajo que desempeñó a lo largo de tres años ha sido un cambio para Puebla, esto pese a que se deja un paquete de 120 proyectos pendientes, mismos que ya se encuentran dentro del catálogo de banco de proyectos. Por lo anterior, no descartó estar presente en la toma de protesta del Edil electo Antonio Galifayad, toda vez que siempre ha existido una buena relación.